Buenas noches del comando al Mogamar Grupo que lucha por Oregón, con el mismo desparpajo con el que el cantante Jordi Dan hacía éxitos veraniegos, quiere lanzar el siguiente que ha publicado. Se han descubierto en el término zaragozano de Azuara unos yacimientos romanos, concretamente la villa romana La Malena. En esos restos romanos hay unos mosaicos que son de los mejores conservados que hay en España, en Europa y en parte del extranjero. Vamos, que ahí en Azuara se ha descubierto un yacimiento romano importantísimo, ¿cómo decirlo? Del copón de la baraja. Buah, buah. Y bueno, claro, el gobierno de Oregón se ha puesto manos a la obra y ha hecho... ¡Nada! Bueno, nada, ¿no? Porque los han vuelto a enterrar mientras pensaban un poquico qué hacer con ellos. Sí, el problema es que el gobierno de Oregón piensa, pero piensa muy lento, porque todo esto pasó en 1992, macho. Ahí es nada, que si estamos en el 2016, han pasado ya hasta el 98, un huevo y pico de años. ¿Ves? Ahora, que es que eso, Tapao, ni se puede ver, ni se puede disfrutar, ni se puede investigar. Ni sabemos si sigue ahí, porque igual se lo ha llevado un topillo. Y solo han pasado seis gobiernos con sus correspondientes presidentes, consejeros de Cultura y Patrimonio, diputaciones, y ni uno ha resuelto el problema. Gobierno de Oregón y diputación de Zaragoza, ya estamos solucionando el problema de la Villa Romana a la Malena, ahí en Azuara, o de lo contrario, y hemos, yo, y este, y os tumbaremos ahí en el monte de Azuara, todos puestos así como si fuerais un mosaico y os dejaremos a la intemperie hasta que solucionéis el problemica. ¡En Dalto Oregón! Y la hueña de vaca de esta semana va para la línea de autobuses de Aroca-Zaragoza, que reduce y recorta sus servicios. Por falta de pasajeros, dice. Coño, pues si reducen los servicios, entonces sí que no habrá pasajeros, no habrá servicios, no habrá autobuses, no habrá pasajeros. ¡Tiene que sí! Y el empanadico de calabaza de esta semana es para la marcha Aspace ahí en Huesca, que ha vuelto a superar su récord de participantes, siete mil y pico caminando. ¿Moláis ahí esos caminantes que caminando se hace el camino, caminantes? Lorenzo, dime, ¿estás esta en Azuara? Sí, no lo podré olvidar en mi vida yo. ¿Ah, sí? ¿Son tan bonitos los mosaicos, pues? Son muy bonitos, pero no es por eso, también fue en el 92 y aún me duró la resaca. ¡Madre, qué fiestas hay en Azuara!